Si no fijas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele hasta disfrutar de eso. Si son más líos, de eso no te quedé duda, a mí me dolió tenerlos. Y hasta tengo quien los cuide. Y tú te crees y tú te comprendes y sabes qué hacer. Y es que la mujer se somete a su red, por algo de ser, para después a amarte mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. No te mereces. Te quedó grande la yegua. Te quedó grande esta yegua. Y a mí, y a mí me están tus ginetes. Te quedó grande esta yegua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!